Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están? Tremendo dueloso se nos viene y es que la selección mexicana de béisbol se enfrenta a la selección de Canadá en su último partido de fase de grupos del mundial de béisbol Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Canadá y con esto logrará avanzar hasta la siguiente ronda Cracks, si ustedes no se quieren perder de este duelazo totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal y es que como sabemos, en algunas ciudades estos encuentros del mundial de béisbol no serán transmitidos y así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo se nos viene y es que la selección mexicana de béisbol se enfrenta a Canadá en su último partido de fase de grupos de este clásico mundial de béisbol La selección de México tendrá su último encuentro el día de hoy miércoles y bueno, este partido de béisbol se va a jugar el día de hoy y dará inicio bastante temprano, dará inicio a la 1 de la tarde, hora del tiempo del centro de México para que lo vayan anotando y no se lo pierdan Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de México la novena tricolor llega después de vencer en un apretado duelo a su similar de Gran Bretaña por pizarra de dos carreras contra uno Así es amigos, la selección de México está a nada de conseguir su pase y bueno para ello tendrá que vencer el día de hoy a Canadá Y bueno cracks, el juegazo entre la selección de México y Canadá lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán seguir por el canal de Imagen TV que viene siendo el canal 3.1 o el canal 103 de Megacable Y recuerden dará inicio a la 1 de la tarde para que ustedes no se lo pierdan Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like en forma de amor si ustedes apoyan a la selección de México Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video